Corridos de 2020 En el hombro un triple siete Lo que distingue al muchacho Lo ven pasar por la rancho En la sierra cada rato Un gran joven calador Es el golemo inventado A gusto yo me la paso No me gustan los problemas Lo entiendo bien al relato Mis compadres dan respaldo Estoy tranquilo y muy sereno Pero en Seattle andamos De estatura alta y delgado Que los corojos tumbados Deportivo a veces caro Buen atuendo le ha gustado Sin olvidar la humildad Sus padres se la inculcaron El esfuerzo lo ha llevado A adorarlo caratal Le doy gracias a mi Dios Mis padres como olvidar Carnalero yo te admiro Mi morena el mento está Esas calles de mi infancia Como podré olvidar La famosa torre de agua En mi piel contenta está Orgulloso de mi tierra Donde empecé a caminar Vámonos para Ensenada El camino corto está O si no pa' Mexicali Mis primos al 100 están Me gusta gozar con todo Pues mañana quién sabrá Soy el gol y lo repito Mi mano está en saludar Soy amigo del amigo Coltonay es mi casa Cuando puedan me saludan Un amigo aquí tendrán Un amigo aquí tendrán Los amigos los votadores El corrido del triple siete En vivo Copa Live Rec Del El amor foi acercado Un amigo originel Somos los votadores de la guerra